Buenas tardes, sean todos bienvenidos a esta sesión ordinaria número 12, hoy lunes 6 de mayo del 2019. Construye a nuestro secretario general para que proceda a llevar a cabo el pase de asistencia y suba a su consideración en orden del mundo. Con su permiso, señor presidente y señores regidores, procedo al pase de lista. Presidente Miguel Jesús Esparza Partida. Presente. Regidor Lucía Amalor Robles, ausente. Regidor Ingeniero Juan Carlos Orozco Flores, presente. Regidor Licenciada Ana Fabiola Guerrero Islahuac, ausente. Regidor y síndico Licenciado Juan Sandoval Rubio, presente. Regidor Licenciada Claudio Elena Vázquez Carmona, ausente. Regidor Doctor Abdomo Líger Pimienta, presente. Regidor Francisco Javier Castellano Ruiz, presente. Regidor Profesor José Aurelio Hernández Álvarez, presente. Regidor Ingeniero Ángel García Carillo, presente. Regidor Alma Rosa Rivera Naranjo, presente. Naranjo Rivera, perdón. Presente. Con la presencia de ocho de los once integrantes del Ayuntamiento, se da cuenta, señor presidente, de la existencia del quórum legal, por lo cual se declara abierta la sesión y va a ir a los acuerdos de la misma en mano. A continuación, les propongo el orden del día para su aprobación. Punto número uno, lista de asistencia y declaración del quórum legal. Punto número dos, dispensa de lectura del acta ordinaria número once, por estar enterados y conformes con su contenido. Punto número tres, autorización y en su caso aprobación por el Pleno del Ayuntamiento el reconocimiento de la posesión que por más de 50 años a título de dueño ha tenido el municipio de Cucula, Jalisco, sobre el inmueble donde en la actualidad se encuentra edificada la Plaza de Armas o Plaza Principal, ubicada entre las calles Álvaro Oregón, Victoriano Martínez, 16 de Septiembre y Román Terán. Para poder acceder al programa de apoyo a la infraestructura cultural de los estados Paiset, por un monto de 250 mil pesos. Punto número cuatro, asuntos varios. Punto cinco, clausura de la sesión. ¿Se pone en su consideración el orden del día, señores refletidores, para que les sirvan? ¿Votaron? Aprobado. Aprobado. A continuación procedemos al desahogo de los puntos. Punto número uno. Lista de asistencia y declaración del quórum legal. Conforme al premio de la presente acta se dio cuenta y se declaró la existencia del quórum legal para sesionar y por consecuencia varios de los acuerdos que de la sesión en turno emanen. Punto número dos, dispensa de la lectura del acta número once por estar enterados con su contenido. ¿Se les pregunta si dispensan la lectura del acta número once? ¿Se mete a votación? Aprobado. A continuación procedemos al desahogo punto número tres. Autorización y en su caso aprobación por el pleno del ayuntamiento. El reconocimiento de la posesión que por más de cincuenta años a título de dueño se dio en el municipio de Copula, Jalisco, sobre el inmueble donde en la actualidad se encuentra edificada la plaza de armas o plaza principal, ubicada entre las calles Sala de Oregón, Victoriano Martínez, 16 de septiembre y Román Terán, para poder acceder al programa de apoyo a la infraestructura cultural de los estados Paisen por un monto de doscientos cincuenta mil pesos. ¿Le lectura? Bien. Con la autorización del presidente, desahogamos el siguiente punto en los términos siguientes. Ante la falta de un título de propiedad que ampare que al municipio le corresponde la titularidad de la plaza principal o plaza de armas, pero al ser pública y notoriamente que el municipio ejerce actos de posesión del espacio público desde el año de 1790, tal y como lo documentamos con un plano o croquis de esa época, mismo que ahora en los archivos del municipio y de las autoridades eclesiásticas y que se agregue al presente punto de acuerdo en copia certificada, la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados nos solicita un punto de acuerdo para poder acceder a los recursos etiquetados para ese rubro. La petición la sugieren o el punto de acuerdo sugieren que se haga en los términos siguientes. Con la finalidad de justificar la posesión que tiene el municipio de Copula, Jalisco, sobre el terreno en el cual se encuentra construida la plaza de armas, el pleno del ayuntamiento reconoce que el mismo ha estado en posesión del inmueble por más de doscientos años a título de dueño, de forma pública, continua, pacífica y de buena fe. Tan es así que dicho espacio público ha estado en constante remodelación con la aplicación de recursos económicos públicos, sin ser hasta la fecha objeto de observación a través de los mecanismos de auditorías que implementan tanto el Estado como la Federación, por lo que no sería la excepción de poder invertir de nueva cuenta recursos económicos a través del programa federal PAICE, programa de apoyo a la infraestructura cultural de los estados, en una suma de doscientos cincuenta mil pesos, que corresponde al cincuenta por ciento del proyecto total, ya que el otro cincuenta por ciento se invertiría o lo invertiría en el municipio. El objeto es que con dicho recurso se construirá una estructura desmontable alrededor del queosco de la plaza de armas, que lo convertiría en un centro cultural, mismo que protegería a la ciudadanía y a los artistas que ahí se presentan cada fin de semana de las inclemencias del tiempo. Cabe resaltar que a la vez se empezará a trabajar en la regularización de tal espacio público a través de una ley de carácter estatal denominada Ley de Regularización y Titulación de Predos Urbanos, para contar con el título que ampare la propiedad de la plaza de armas en favor del municipio, para que en lo subsecuente no sea obstáculo la gestión de recursos económicos para otros proyectos. Bien. Licenciado, nada más ahí es donde dice que se instalará un tarácter alrededor de la plaza del queosco. ¿Pudieramos decirlo también? Del queosco ahí es que existe de la plaza. ¿Por qué no va a decir que la carga? No. Alrededor del queosco de armas. De la plaza de armas. Ah, no. ¿Sí? Ese es el proyecto, Sánchez. Bueno, bien, este es el motivo por el cual nos solicita la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados justificar, por lo menos con el acuerdo de cabildo y aprobado por el Pleno del Ayuntamiento, la acusación que tiene el municipio sobre la plaza. Entonces, se pone en su consideración para, si no tienen observación alguna, someterlo a votación cuando esté en los términos solicitados. ¿Sí? ¿Se sirve votado? Sí. Aprobado. Aprobado. Continuando con el desahogo de los puntos, pasamos al número 4, asuntos varios. se les pregunta si alguno de ustedes trae en algún punto... ¿No? No, yo no. Perfecto. Sin asuntos que tratar, en el punto 4, procedemos a resolver el punto número 5, que es la clausura de la sesión. Punto 5, clausura de la sesión. Siendo las 13 horas con 14 minutos del día 6 de mayo del 2019, damos por finalizada esta sesión ordinaria número 12 de este honorable Ayuntamiento de Popula Jalisco, la cual fue aprobada, ratificada y firmada en todas y cada una de sus partes por los que asistieron y quisieron hacerlo. De nuestra parte, muchas gracias. 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 Gracias.